Pero vamos, Corina Ungureano Participó en el Mundial de Lausanne Ha habido bajas considerables de... como Lavinia Milosovici y Gina Goss eran dos bajas fundamentales para el equipo rumano Hola, qué altura, qué bien La amplitud de movimientos Qué bien ha terminado la pirueta Qué bonito Doble carpado atrás La pena ha sido el paso que ha tenido que dar porque hubiera sido sensacional